que tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte puedes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima bien amigos ahora sí desde la ciudad corneal por naturaleza en el municipio de carmel de areco en la provincia de buenos aires para argentina y toda américa presentó la pelea principal de la noche de boxeo de primera 10 asaltos título sudamericano peso superpluma pelean en la esquina azul el desafiante perteneciente al afamado barrio presidente perón de la ciudad de treleu en la provincia de chubut incluye un récord fab de nueve peleas ganadas siete de esas antes del límite con cuatro derrotas y un empate en su a ver registro 57 kilos cuatrocientos cinco siete cuatrocientos aquí está el undécimo en arranque nacional y retador al título sudamericano superpluma el potente peleador trelehuense matías montesino y me dirijo en la esquina roja su contrincante el campeón originario de la bella ciudad balearia de mar del plata en la provincia de buenos aires certifica un récord fab de 10 peleas ganadas una de ellas antes del límite con tres derrotas y un empate en su afer acusó en la báscula 57 kilos 900 5 7 900 aquí presentó en su tercera defensa de título subcontinental al surdo del barrio los pinares el distinto matéas leiva primer rau en la apertura de sergio mencionaste a la hiena barrios el único campeón mundial y el cerebro que tuvo ese título pero hubo otro que no fue campeón mundial superpluma si fue campeón mundial pluma que fue pablo chacón que ganó el sudamericano de esta división luego de haber sido monarca de los 57 150 una linda lista marcelo con con boxeadores que han formado parte incluso del ciclo boxeo de primera si el caso de faustino barrios de gustavo cuello de julio césar miranda siete retadores mundialistas han sido campeones sudamericanos de este título que hoy defiende leyva a partir señores y señores de este momento a darse 10 rounds o menos ojos bien abiertos lindo duelo de estilos zurdo contra diestro boxeador más estilista contra más fajador buen boleado leiva con la derecha en punta es el sur de lucas montesino pantalón blanco parado como diestro ligeramente más alto el pujil de chubut los dos hijos de boxeadores los dos de familia de boxeadores hablabas del pelado montesino el papá de de matías leyva walter fue boxeador y su tío césar césar también también gran participante muy bueno de este ciclo lamentablemente ya desaparecido césar primeros escarceos de este combate pactado a 10 con muchísimo calor parejo ya vimos la victoria en la primera pelea titular de sol bánster técnico 2 sobre el aula valdebenito llega leyva con la izquierda en punta buen trabajo del mar platense desde la media distancia y con la derecha boleada y con el antecipo zurdo sin previo aviso está ganando en los cruces el fúgil de la feliz del barrio en los finales la última defensa el mar platense la hizo aquí en el club unión carmenia venciendo por puntos en fallo dividido a reuquenarse peleas muy cerradas ha tenido leyva pero siempre se las arregló para sacar la casta excelente aquella ante nico paz donde se conservó también fue muy muy discutida llegó con la derecha leyva y su trastavillera montesino que había metido lindas manos por dentro montesino intentó ser campeón argentino y sudamericano de la categoría ligero allá por diciembre de 2019 perdió por knockout técnico en dos vueltas con el santiagueño José Acevedo en san francisco córdoba ese fue un intento claro por parte del patagónico hoy tiene la segunda oportunidad recordamos eso que dijimos al principio estuvo grave muy mal de salud él y su padre tras volver de nigeria donde lucas perdió ante ridwan oye gola en una pelea por un título menor muy bien y trajo el paludismo que lo tuvo a mal traer porque además se complicaba con el covido fue el 27 de diciembre de 2020 la fecha de la pelea en nigeria atención que a iván palo y palo se anima montesino anticipaba leyva el segundo round es un digno retador para este muy buen presente del mar platense walter matías leyva marcelo gonzález round número 2 bueno el distinto leyva zurdo con taparrabos no podemos llamar a eso pantalón de color negro un buen boleado montesino que soltó a marras al final del primer asalto metiendo sus buenas manos con pantalón blanco campeonato sudamericano de los 58 9 67 kilogramos título que supieron tener cabros cañete juan domingo corrad y víctor federico che garay el chileno juan manríquez el brasileño francisco tomás da cruz entre otros muy bueno iremos evocando la historia muy bueno el cinto de rin para leyva buena derecha al cuerpo de montesino que luego no pudo firmarse para combinar pero trabaja constantemente con el jab de derecha el pújil de mar de plata movilidad precisión alejo velocidad también en leyva que buena mano por eso hablábamos de duelo de estilos uno y uno ahí no llegaron ninguno de los dos gancho al cuerpo de montesino que busca acercarse busca encontrar la distancia propicia para poder sorprenderlo al marco latente en el rincón de leyva además de fernando sosa está carlos el gato olivera fújil de bragado que fuera campeón argentino de esta división no llegó a ser titular sudamericano buena derecha de montesino se mueve leyva conectó la izquierda pero viene la réplica rápido de parte del 3 de wensen con el cross surdo buen rato de pelea lo dejó paradito leyva montesino en esa acción llegó a fondo con la izquierda buena guardia leyva tiene un hermano brian que también boxea y un primo leonel buen hijo de césar que se ha calzado los guantes excelente a familia de boxeo anticipo de derecha de leyva ir a fondo pasa de 0 a 0 en un segundo montesino hablando de mar platenses el sábado que viene estará en nuestra pantalla nuevamente franco a costa el campeón argentino medio pesado contra un feliz nada domina el colombiano davis cáceres será en san lorenzo nuevamente estaremos allí en la provincia de santa fe buena derecha de montesino pero la zurda de leyva llega y lo desestabiliza el retador hay que estar bien atentos no parpadear siquiera leyva al cuerpo otra vez leyva pero la cabeza siempre con la izquierda se la juega montesino último segundo busca el cuerpo de treleu bailotea leyva sale del alcance de los puños del patagónico tercer round a ricardo el bebo villano comenzó arranca la tercera vuelta leyva de negro montesino de blanco título sudamericano liviano junior o super pluma que también tuvo como campeón a sartén o barrios al jujeño julio césar de la ardilla miranda al salteño víctor hubo paz que fue quien más veces peleó por esta corona con 15 peleas contado cuello el platense walter rodríguez la hiena barrio javier álvarez entre otros buen anticipo de derecha del mar platense del barrio los pinares maneja bien el jab se mueve bien leyva toca de izquierda muy bueno apelando muy bueno el pupilo de sosa conecta la izquierda al cuerpo montesino tira a fondo eso es lo peligroso que tiene el de chubut parejo ahí falló la izquierda alejo leyva con la derecha dos veces atención con las cabezas es peligroso el cruce cuando hay un diestro y un zurdo toca leyva maneja muy bien los tiempos el pupilo de fernando sosa cruz de izquierda lo obstruye a montesino excelente que se termina confundiendo ante cada intento ahí metió la derecha al pecho montesino pero por esto de tirar sin medir y a fondo puede desgastarse rápidamente lo marcaba sergio maneja bien los tiempos leyva regula mejor muy bien y boxea está llegando con más continuidad excelente algunos golpes están fuera del manual pero por eso mismo sorprenden al retador que sigue en pelea no hay que descartarlo ni mucho menos a montesino centro de rim para el distinto leyva busca montesino sin el jab con la derecha recta no llegó lo vuelve a intentar como que es parte del plan de la pelea y aun en los yerros su padre y entrenador aprueba ese derechazo sin medir es que cuenta con las intenciones montesino lo que no ha logrado hasta el momento es poder gestar todo lo que quiere lo que está insinuando salto medio minuto le queda al asalto ahí tienen el código qr para escañar y participar junto a nosotros si con la tarjeta de la gente y por supuesto no olvidar el hashtag boxeo de primera el próximo sábado fue dicho estará en san gorenzo y el siguiente sábado 25 en monte hermoso en la provincia de buenos aires linda pelea si ahora le cuento ahora le cuento atención que se va al piso montesino no le cuenta al referir estaba mal parado pero hubo un golpe imperfecto de leyva cuarto round hay actividad afortunadamente comenzó en la zona patagónica round 4 bueno campeonato sudamericano de las 130 libras un buen cross que también tuvo a claudio martinez como rey pablo chacón ya fue dicho el pampeano roberto arriete el san juanino mauricio muñoz el mendocino daniel tatu brisuela olímpico el malogrado guito santillán de villa constitución guillermo coloppi fabrizio el turbo vea matías romero y matías leiva 22 campeones montesino quiere ser 23 y arrancó la vuelta con todo castigando al cuerpo y a la cabeza cuida la cabeza casi a tontas y a locas pero ha llegado con buenos impactos muy bueno aunque ahí se rearma en su boxeo el mar platense y conecta con la derecha que maneja muy bien como golpe de apertura parejo vemente arranque de vuelta de montesino parejo que ahora está en espera aguardando lo que hace leyva es que ese arranque lo obligó al mar platense a tratar de recuperar el protagónico buena derecha arriba de leyva cross de izquierda cross de izquierda el gancho al cuerpo excelente de uno y de otro golpe bajo de vuelta sánchez el golpe bajo creo que fue el de montesino leyva con el gancho y la cabeza domina el combate se quejó el hijo del pelado de un testazo pero el árbitro no le hizo caso claro buena izquierda arriba de leyva por dos veces muy bien reaparece la precisión en el golpeo del campeón excelente que ahí anticipa de nueva cuenta con la zurda se vuelve a perder en la medianía Lucas montesino tras un buen arranque y ahí propone el cruce acepta leyva castiga con el gancho zurdo va con el derechazo al cuerpo montesino está cortado montesino ayúdame marcelo o tiene un raspón pómulo derecho pómulo derecho yo creo que es un raspón por ahora luego de quejarse por el cabezazo aparece con ese madullón y leyva castiga con la izquierda no rehúye el intercambio el campeón sudamericano lo domina que también fue monarca del inolvidable Fedebol que usted tanto extraño lo extraño es más mire lo anoté hizo cuatro en la temporada 2022 y tuvo el lindero Fedebol sin luchar ahí sin luchar ahí va montesino gancho zurdo por eso se la le di el pie la derecha de leyva el gancho de montesino el reparto de golpes el mejor parado leyva con la derecha en cross cambio de golpes prevalece el campeón con izquierda con derecha quiere montesino meterse en la pelea quinto round lo dijimos 25 de febrero en monte hermoso neri muñoz ante alexis torres dentro de la categoría welter juniors informa el amigo walter vargas seguramente en casero 25 de febrero danila ramos se enfrentará julia celes por el sudamericano arranca el quinto round leyva al ataque obligando a montesino a boxear en retroceso algo que no le sale naturalmente al retador buena derecha de leyva el boxeo del campeón prevaleciendo en esta calurosa noche carmenia donde hace instantes el intendente de la ciudad Iván Villagrán joven de 38 años agasajó a Juan Martín látigo Coyi muy bueno que alguna vez enfrentó a un boxeador de esta ciudad de Carmen de Areco Osvaldo Omar Maldonado fue en el 88 y Coyi ganó por knockout y el gato Olivera que está en el rincón de leyva enfrentó al ratón al ratón barriento de Carmen de Areco la historia de Carmen de Areco con el boxeo que hoy tuvo la continuidad con un pesado no? exactamente que buena mano el volcán Díaz ganó el volcán Sebastián Díaz le ganó por knockout técnico en 4 vueltas al buen helense Moteas Ramón Ramírez excelente knockout técnico 4 abrió la noche genial así es el boxeador carmenio cuando llega Montesino con el cross de izquierda pero Leiva está boxeando como que no le siente el golpe al retador con mucha confianza el monarca subcontinental de los 58 9 67 muy bien tres campeones de esta categoría han peleado títulos mundiales Carlos Cañete Francisco Tomás da Cruz que lo hizo con Julio César Chávez nada menos Faustino Barrios también con Chávez Víctor Hugo Paz ante Yos Sancho buena guardia una noche de aquelarre en Salta La Hiena Barrios por supuesto Claudio Martínez ante Tom Bumbun Johnson en peso pluma Mauricio Muñoz allá en la ventana de Macao en China esos tuvieron como plataforma este título que hoy tiene Leiva que busca lo mismo para su carrera palo y palo Leiva con el cross de derecha luego de meter un cross zurdo también y a nivel nacional que hoy tiene muy buenos valores el caso de Mirko Cuello el campeón argentino de esta división es el cordobés Kevin Acevedo podría estar pelearlo el 10 de marzo atención con eso hay que seguir los anuncios que vienen será Gauches el pupilo de Zacarias el posible derribar Alaniz el rosarino quizá Pelecchia nos informe buena derecha de Leiva Ayrton Jiménez otro valor para tener en cuenta va a pelear en Italia Ayrton en poco tiempo suena la campana sexto round buena oportunidad una más internacional entonces para el pompeo de Fernando Sosa claro Bastida compañero de equipo de Leiva que está al frente la tarjeta de Sergio Charito 50-45 lo tiene el comentarista bueno también ustedes pueden seguir round a round la pelea con su tarjeta acompañando el código QR para confeccionar el fallo de la gente que coincide con Charo Leiva muy suelto muy suficiente en su boxeo con esa derecha que es un martirio para Montesino pero el de Trelew está enfocado ahora regulando un poco más sus energías pero apostando al poder de sus nudillos tiene siete knockouts en nueve victorias el de Trelew una ciudad de campeones indudablemente como olvidar a Omar Narváez a Lucas Matisse cross de derecha de Leiva uno, dos de Leiva llegó muy bien con la izquierda como segundo impacto obliga a Montesino a retroceder a boxear cerca de las cuerdas no está cómodo el pupilo del pelado excelente que aquella vez que volvió al boxeo cuando ahí se come una perca de antología artesanal el movimiento de Leiva decía que justo enfrentó a Ayrton Jiménez en Mar del Plata en su vuelta y lució muy bien claro para muchos no había perdido logró de arribarlo en la primera vuelta y en el octavo chocaron cabezas y fueron las tarjetas atención que llegó bien al cuerpo recién el de Trelew pero Leiva boxea como que los golpes no los siente buena guardia sin luchar dos derechas de Leiva cuando Montesino lo tiene agarrado del brazo izquierdo por eso escuchamos decir lo que dijo a Víctor Sánchez el árbitro el distinto Leiva con Néstor una linda izquierda al cuerpo y luego combinando con la derecha boleada a la cabeza dos yaps no le encontró la vuelta al yaps casi nunca Montesino zurda al cuerpo de Leiva ráfaga de golpes del Mar Platense del campeón que vuelve a dejar su sello en la vuelta menos de medio minuto le queda al sexto capítulo la pelea es a diez dos derechas de Montesino el 1-2 de Leiva y el cross de Leiva con derecha el árbol la mejor tiene capacidad para elaborar maniobras consistentes Leiva ahí hace la pelea de palo y palo séptimo round por el púgil mar platense que con esta victoria sumó su triunfo número siete con dos definiciones antes del límite tiene una derrota además no? hablando de siete arranca el round séptimo aquí en la noche carmenia a 130 kilómetros de la capital federal buen boleado estamos con un calor insoportable bien hoy el termómetro tocó los 40 en esta ciudad al aire la derecha de Montesino cuando Leiva lo tocaba con la zurda boxeamos buena derecha del campeón no agarre no agarre Montesino la va a soñar esa derecha Lucas Montesino cuya cuatro derrotas vinieron en manos de José Acevedo como lo marcaba Charito por el campeonato nacional ligero Nacho Perrín que le sacó el invicto en una fecha FAB fallo controversial si lo subo parejo el nigeriano Oyekola y Ayrton Jiménez y empató en cuatro con Nicolás Alecha estuve ahí la victoria hubiese sido por el campeano si Charito hubiese fallado González pero no falló Charito aquella noche brillaron Omar Narváez y William Skull en Puerto Madre recuerdo esa noche como también aquella derrota de Montesino en la luz ante Ignacio Perrín que no debió haber sido así nadie podía creer las tarjetas del jurado Montesino con la derecha abajo Leiva sigue buscando la pelea muy bien muy confiado en lo suyo metió dos izquierdas muy lindas excelente está imponiendo condiciones Leiva en todo momento de a ráfagas se las saca Montesino cuya mejor suerte está en los cruces buena guardia pero ahí también perdió Leiva manda con la derecha siempre dominando el centro de la escena no 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 excelente corrección de Montesino al palanquear 50 segundos le van quedando al round número 7 le cuesta gravitar a Montesino usted me habló del pampeano Alecha si y también peleó con Leiva y le ganó a Leiva Júgil de Santa Rosa que buena derecha metió Montesino de lo mejor de su repertorio en esta pelea lo agarró caminando hacia adelante a Leiva pero absorbió bien un buen round y sigue gobernando el desarrollo ahí conecta una linda derecha por encima del hombro de Montesino que baja mucho como vicio muy bien el puño izquierdo y por eso la derecha de Leiva entró a placer prácticamente excelente últimos segundos otra vez el puño diestro del campeón sudamericano y la izquierda combinada con otros dos impactos como cierre brillante para el pupilo de Sosa octavo round el norteño se estará midiendo ante Gamal Shafa y será el sábado que viene round 8 recién hablábamos de la derrota de Leiva con Alecha los otros dos traspiés que tiene el distinto fueron ante Federico Pedraza y Damián el Chiva Rojas buen boleado el cutralquense que fue el último que le propinó un revés a Leiva con Pedraza está en 1 a 1 buen combate luego de esa derrota ante Rojas en marzo de 2021 Leiva ganó todas sus peleas y aquí está encaminándose hasta ahora a un nuevo éxito más que ha sido una retención del campeonato subcontinental muy bueno los 58 kilos 967 gramos pero todavía muy bueno Montesino está en pelea demostrado con algún par de buenos golpes que sigue presente aunque es dominado boxística y psicológicamente por un Leiva parejo que sigue muy suelto muy firme en su andar con esa derecha de apertura que ha sido y es toda una pesadilla que buena mano ahora dando saltitos Leiva moviendo la derecha cross de izquierda combinando con la izquierda el eno dando un paso atrás oportuno ante la réplica diestra del chubutense el ya absurdo ahora de Montesino para abrir causa a su derecha el golpe más poderoso que ha presentado en esta jornada Montesino todavía no se ha apagado está en pelea claro cross de derecha de Leiva muy bien a pesar de ser dominado claramente se entiende gancho zurdo del campeón cuidado la cabeza los dos van eh peligrosos con las cabezas ambos esto de las guardias encontradas ajá promueve los testazos pero por suerte no ha habido muchos en esta pelea buena guardia Leiva con el tiempo y la distancia ideales para desarrollar su boxeo con derecha arriba buen round excelencia el bailecer otro zurdazo que llega sobre la frente de Montesino y la derecha recta gancho de izquierda que se estampa en el mentón gancho de derecha le falta pegada a Leiva no Charito cuantos knockouts tiene el campeón de sus 10 victorias una sola definición antes del índice y ahí está la respuesta a por qué esta pelea está transitando el octavo round con muchísima intensidad de golpes un buen round volumen de golpeo y además precisión en cuanto al lanzamiento y llegada de Matías Leiva muy bien un knockout en 14 presentaciones tiene el campeón excelente pero un boxeo mucho más que aceptable y el manejo de los tiempos que hoy ha brillado no penos no penos round de la disputa del título sudamericano super pluma Leiva arriba en las tarjetas el de negro es el campeón el de blanco montesino al retador le mando un gran saludo a Ariel Francisco un buen abrazo para él muy bueno la derecha de Leiva buena zurda así de Montesino arriba los golpes tiene un golpe por round o dos el retador que ahí le buscó el cuerpo a Leiva el cross de derecha de Lucas quedó en el camino Leiva no deja de tirar la derecha marca bien el tiempo de la pelea con esa batuta que tiene en el brazo derecho el distinto Walter Matías Leiva cross de derecha aquí en el Unión Carmeña que fuera fundado el 31 de agosto de 1936 genial en este 2023 va a cumplir 87 años de vida esta institución buen toque de Leiva con la derecha camina para un lado camina para el otro estampa la zurda arriba hermoso golpe del campeón empujado allí por Montesino primero conectó y después lo sacó pero fue hasta violento el empujón ahí se lo marca Víctor Sánchez no hay más que una ligera advertencia para Lucas y la pelea continúa ya estamos llegando al último minuto del anteúltimo episodio dos derechas dos derechas de Montesino con vemencia allí en ese cruce al retador excelente pero con poco boxeo para oponerle a lo que hoy está ofreciendo el titular subcontinental dos vaya Montesino y sale con la pierna del ring peligroso ese resbalón lo domina pudo haberse desgarrado pero por suerte no pasó nada se tocan los guantes como dos caballeros medio minuto le queda el asalto Montesino amaga no concreta Leiva sigue molestando con la llave derecha evade esa mano ampliosa de Montesino conecta el 1-2 el cupilo de Fernando Socia y el gato Olivera el gancho de derecha la movilidad permanente otra vez dos toques diestros de Matias Leiva excelente buen esquive otro empujón de Montesino y luego vino la descarga que no concretó el retador décimo round le conté que están trabajando para que Sergio Maravilla Martínez gracias tiempo comenzó se presente en el Luna Park no me diga bueno ahora sí atentos a esa noticia buen cross ahora sí comienza oficialmente el round 10 Leiva en control un buen boleado cuanto menos de las tarjetas extraoficiales que presenta boxeo de primera la de Charito y la de la gente buen combate que lindo gancho de derecha metió recién el Mar Platense y ahora otra vez el puño diestro una tortura para Montesino a la derecha de Leiva el zurdo del barrio Los Pinares en la ciudad feliz uno, dos, tres golpes a la cabeza de Leiva que quiere meterle la cerecita al helado la frutilla al postre Montesino Montesino tocando levemente de derecha boxeando de contra obligado por el hostigamiento boxístico y físico que le ha presentado Matías Leiva esta noche gancho al cuerpo de Leiva falla la zurda Montesino que buena mano sigue tocando de derecha el de Mar del Plata ahora trata de encerrarlo en la esquina de Montesino pero las piernas de Leiva también han lucido bien esta noche que salió de la encerrona con solvencia ese es un punto alto ¿no? a pesar de la térmica elevada nunca claudicó el ritmo el Mar Platense y en lo suyo Montesino tampoco pero todo el abanico de estilos los ha desplegado hoy Matías Leiva con un hermoso gancho de derecha que lo hizo saludar a Montesino no lo movió porque no pega al pupilo de Sosa y Olivera pero ha dado una linda exhibición hoy el campeón número 22 de la historia del título sudamericano Ligero Junior que comenzó como dijimos en el 1966 con Carlos Rubén Cañete Toca de izquierda Leiva Toca de derecha Leiva en el ecordado ahora boxeando por piernas el Mar Platense sigue gobernando el desarrollo de la pelea Montesino dispuesto a entregarlo todo hasta el final falla a la derecha toca al cuerpo con la zurda sale de la zona de fuego Leiva castiga abajo y arriba Montesino echando el resto el chubutense cada uno con su temática de principio a fin prevaleció la de Leiva el buen boxeo señoras y señores 20 segundos finales se encamina Leiva a la tercera defensa exitosa del campeonato sudamericano de los 58 9-67 aplaudido por sus técnicos Leiva Toca de derecha Toca de izquierda cross leiva derecha arriba de Montesino se va la pelea se va presiona el retador traba al campeón no quiere saber nada con eso Montesino falla a la derecha Toca Leiva de zurda campana, 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 campana final de la pelea amigas y amigos de boxeo de primera han boxeado 10 asaltos por el campeonato sudamericano de los super plumas el campeón Matías Leiva en su tercera defensa frente al bravo retador detrás de Leucho Matías Montesino dentro de la división super pluma seguramente más adelante tendrá alguna exigencia mucho mayor pero esta que tenía riesgo la supo neutralizar boxeando con jerarquía manejando los tiempos siendo puntual para llegar a destino y sacándolo de foco al patagónico Montesino que no se pudo sobreponer a lo que vino a proponer un boxeo de intercambio un boxeo con mucho fuego en base a los muy buenos movimientos por parte de Matías Leiva cambiando de ritmo entrando y saliendo lo terminó neutralizando y ha sido a nuestro entender un claro ganador del combate defendiendo por tercera vez el título sudamericano de la categoría super pluma muy buen elemento muy bien trabajado por Fernando Sosa y el gato Olivera sus entrenadores esta noche tuvo un boxeo prácticamente sin fisuras lo habíamos visto en su última presentación aquí en Carmen de Areco cuando le ganó en fallo dividido a Reuquenarse en aquella oportunidad a pesar de haber ganado convincentemente tuvo algunos desatinos hoy prácticamente su pelea rozó la perfección ahora sí tras diez vueltas de combate el Dr. Ángel Gorreri marcó 98 92 Javier Geido 98 92 Carlos Vichegas 98 92 y la victoria a las tarjetas en decisión unánime y el título subcontinental super pluma queda en poder del campeón que retiene por tercera vez su corona de Mar del Plata en la provincia de Buenos Aires el zurdo del barrio Los Pinares el distinto Matías Leiva no tendrá contundencia en los nudillos pero sí en los números clarísima inobjetable gran victoria diría yo de Matías Leiva sobre Lucas Montesino para retener por tercera vez el campeonato sudamericano de la categoría super pluma notable labor del Mar Platense que se va feliz a la feliz